Buenos días amigos y amigas del canal Monte de Asfalto. Bueno pues hoy estamos de un posin y no estoy especialmente ilusionado porque bueno, os voy a contar un poco la historieta con estas ruedas. Las pedí a finales de marzo, estamos a 12 o 13 de junio, quiere decir que ha pasado dos meses y pico, hemos estado de espera hasta que llegasen. Por eso no estoy muy ilusionado por abrir este paquete porque la verdad es que se me ha cortado un poco el rollo. Estas son unas llantas o ruedas de carbono de la marca Elite Wheels. Os pongo por abajo ahí el enlace. Tengo un traumatizar, estuve hablando con Elite Wheels en su día y se ofrecieron a promocionarme un código de cuentos y demás, pero tengo que traumatizar que al final las cogí en Aliexpress porque por unos cupones que había y demás me salían mucho más baratas que comprándolas en la propia página de Elite Wheels. También es cierto que este modelo que ahora vamos a ver, ahora mismo en la página de Elite Wheels ya no le hay. Está, entre comillas, por decirlo entre comillas, está descatalogado. Pero en Aliexpress sí, que por cierto, lo he vuelto a mirar y está bastante más caro. Os pongo por ahí capturas de pantalla de cuánto me costó en su día y cuánto hasta ahora, cuánto he tenido que pagar de aduanas, cuánto costaba o cuánto cuesta el envío DPD, que llaman el envío directo para evitar aduanas, etc. Así que, vamos a abrirlas y a ver si por lo menos la impresión de verlas me da un poco más de satisfacción. Vamos a ver, ya digo, es el modelo que hay en Aliexpress, os pongo por ahí en el enlace, que en teoría es el modelo el más ligero que tienen para modalidad XC. en carbono, creo que era perfil 28 milímetros, anchura 24. Bueno, empaquetado por la protección, parece bastante correcta. Ya veis, radios pilar, espécil y plano, yo creo que es la de adelante, para eje pasante 100 x 15, para ruedas, son ruedas no-boss, que vamos, eso en la configuración. Podéis configurar un poco al gusto qué es lo que queréis elegir. En mi caso, como mi cuadro era no-boss, pues son así. En este caso, los rodamientos son de la propia marca Elite Wills, no son cerámicos ni nada por este estilo. Bueno, vamos a abrir la de atrás, que la cogí con núcleo de RAN y lo que estoy viendo, que la cogí preparada para tubeless y estoy viendo que aquí no viene fondo de llanta, entonces me va a tocar poner la cinta. Bueno, ya veis, el núcleo con anclaje XD de RAN. El anclaje de los tornillos es de seis tornillos también, estándar. Y ahora lo que vamos a hacer es pesarlas para ver si realmente es lo que nos decían. Tienen que tener un peso sobre 1.370 por ahí, más o menos. Bueno, vemos que marca un pelín más de lo que nos dijeron, 1.470. Efectivamente, viene sin fondo llanta y lo que más me ha preocupado es que no llevo aquí el típico gancho que llaman, llevo aquí la llanta como una mordida para que entre ahí cuando entra el aire en las cubiertas, que traben aire, ¿no? Es como suelen venir las llantas preparadas para tubeless. Y como podéis ver, pues es totalmente liso. Entonces es lo que me rayé un poco. Pero bueno, he preguntado a la china a ver qué pasaba con esto. Lo que confirmó ayer es que sus llantas vienen sin engancho, pero sí que valen para el sistema tubeless. Así que ahora lo que vamos a hacer es poner el fondo llanta para tubeless, montarle la válvula y montamos la cubierta. Así que vamos a verlo. Necesitamos, pues obviamente, fondo llanta para tubeless. Estas, como ya vimos, son de 24 milímetros. Esta distancia de aquí es 24 milímetros. Yo las pongo fondo de llanta de 25. ¿Por qué? Porque como tiene aquí en el medio esta ovalidad, al fin y al cabo luego la gente que pegarla contra esto, pues bueno, no es directamente plano y hace un poco curva. Entonces para que se siente bien y es importantísimo que el fondo llanta quede bien asentado en los dos laterales. Así que por eso le pongo de 25. Y obviamente pues una válvula para tubeless. Cogemos un poco de alcohol, de las heridas con un papel y lo pasamos por toda la llanta donde va a ir pegado el fondo llanta para quitar cualquier resto de grasilla, polvo, etc. Porque tiene que pegar perfectamente el fondo llanta. Veis que dejaré bastante suciedad. Esto es lo ideal y con otras ruedas por lo menos. Cuando pedías preparada para sistema tubeless por los suyos que te pongan ya la cinta y simplemente poner la válvula. Pero bueno, buscamos el agujero de donde va a ir la válvula, que va aquí. Y empezamos a poner la cinta justo un cacho por delante de él. Vamos a dar la vuelta entera y acabamos de pasar el agujero. Se nos va. Damos tensión. Y a la que estiramos lo vamos asentando y pegando, quitando cualquier burbuja de aire que quede. Y en este caso... ...etc. Bueno, la verdad el pobre. Esta es una de las putadas que suele pasar. ya visteis y se me acabó justo el rollo cuando me quedaban como unos 20 centímetros es una putada pero bueno porque toca eso toca tirar bueno pues justamente no tenía más y lo he tenido que pedir y ha tardado pues un par de días en llegar así que pues repetiremos el proceso y ahora pues justo donde está el agujero con la propia válvula con el bus cerrado pues es con el que haremos el agujero ponemos la cuerca y ya está bueno como he tenido que pedir la cinta nueva pues no tenía pues ya he aprovechado y he comprado el TANUS ARMOR concretamente el de tubeless porque hay un modelo concreto para cámara pues he comprado el de tubeless porque es bastante recomendable llevar algún tipo de sistema de protección de llantas de este tipo para sobre todo en la rueda atrás para en ruedas de carbono porque es la rueda que más golpe se lleva entre comillas entonces al final he decidido este y por qué he decidido este porque ya vimos os dejo por aquí arriba un vídeo donde montamos un un mouse el casero en la de graves y el kit de Barbieri en la de montaña os dejo los dos vídeos por ahí arriba y bueno pues el de Barbieri no dejaba de ser un mazacote de espuma así iba dentro de la cubierta y restaba mucho volumen de aire al interior aparte de que a la larga se chupaba el líquido tubeless y bueno pues este de TANUS como ya veis es una forma bastante diferente que va dentro de la cubierta y como se ve aquí en el dibujo pues respeta bastante el volumen de aire y al parecer este producto no empapa el líquido tubeless así que vamos a montarle y lo vemos la de adelante ya la monté antes que estar atrás las cubiertas son las Masys Hikon la ESO Protection en 2.2 y la voy a montar tanto atrás como adelante es una cubierta polivalente la Icon así que lo que vamos a ver es el sentido de rotación y la siguiente es el sentido de rotación su puta madre me ha costado casi tres días meterlo cuesta un huevo y tres partes del otro meter el puto tanus de los cojones bueno, ahora vamos a meter aire a ver si talona, si talona desinflamos, metemos líquido y ya volvemos a talonar ya definitivamente os pondré unas fotos por ahí de desmontables de hierro que incluso los he doblado así que ya os digo es lo peor de esto salimos a probar las Elite Wheels presiones igual que llevamos antes una y medio, tantas altas como alante y a ver, os voy a ir contando un poco a ver si noto así de primeras impresiones diferencias entre las antiguas ruedas que tenían aluminio y las chinas de carbono que vamos no sino a ver si notarle a ver si no voy a ir contando dos que la verdad es que las ruedas tienen un buen rodar y bueno ya antes de nada más sacar de la caja, cuando las vas a girar así ese rodacito que tienen suave puede ser síntoma de que tienen buen rodar pero sinceramente no noto ningún tipo de diferencia comparado con las otras ruedas que hemos visto anteriormente y si la hay será algo insignificativo respecto al rendimiento y como en esta bici no tengo potenciómetro pues va a ser algo imposible saber y menos así en una salida, con el tiempo pues a lo mejor se puede anotar si queréis lo que voy a hacer es hacer la prueba con la berria que sí que tengo potenciómetro y bueno pues podemos hacer salir elegir un recorrido concreto, hacerlo con las otras ruedas, ver que potencia sacamos y al día siguiente en mismas condiciones poner las ruedas y a ver que potencia sale ¿como experimento? lo dicho he buscado este tipo de ruedas buscando un menor peso es cierto que son unas buenas ruedas por lo que nos han costado 370 euros bueno iremos viendo adelante y a ver que queda de momento ya cierro aquí el vídeo porque bueno si no se va a alargar mucho y si eso ya digo sacamos otro cuando hayamos hecho unos cuantos miles de kilómetros con las conclusiones así que nada aquí me despido, nos vemos el próximo vídeo si no estéis suscritos suscribiros y dad la campanita para no perder ningún vídeo más y nos vemos, un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!